¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se matan las travestis en la cara de la gente! Señor, señora, no sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. Se matan a travestis en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. Se mata la travestis en la cara de la gente. Gracias. 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 Gracias.